Totalmente con mucha movilidad cuando se viene la recuperación de Estudiantes. Cabrera larga para Coronel, le puede ganar a Benítez, le ganó, le quedó en la puerta del área, Coronel le enganchó, Coronel le quedó el gol, le pegó, pegó en el palo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes Franco Coronel! Una enorme resolución de Coronel. Cabrera se la tiró larga porque confió en la velocidad de Coronel que fue hasta el fondo de la cancha, enganchó, le ganó a Benítez. Al central también acomodó el remate, palo y gol, un golazo de Coronel. Gana Estudiantes, tercero en Gutiérrez.